Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet Este mes aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy tu turno online Posventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Matías Mardones Alimentos para la familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Martínez Sosa Asesores de seguros Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe ¿Cómo están? Bienvenidos Ponemos en marcha el análisis del automovilismo Lo que pasó en este fin de semana Hemos estado en Neuquén Corrió el TC 2000 Carrera especial Dos carreras Pegadita una con la otra En régimen de parque cerrado Quedaron los autos Después de los 20 minutos Más una vuelta Y también estuvimos en La Plata Donde corrieron las TC Pickup En la Fórmula 1 Lo analizamos en esta hora De automovilismo Como desde hace tantos años Mesa de campeones Lo tenemos al flamante ganador Con nosotros Aquí está Jorjito Barrio Hemos hablado sobradamente de él Durante los últimos años Lo que genera el ingreso de él Al automovilismo Los dos campeonatos de la Fórmula El campeonato de TC 2000 El año pasado Ya es ganador en el TC 2000 Ahora Representando a Toyota Felicitaciones Jorjito Tremendo Gran fin de semana Segundo en clasificación Peleaste fuerte ¿Cómo te sentís? Feliz imagino Sí, ni hablar Bueno, primero agradecerle a usted Por la invitación Saludar a todos Y sí La verdad que tuvimos Un grandísimo fin de semana Como hace tiempo que no decía Que bien anduvimos Porque bueno La verdad que fue una adaptación dura Para mí el auto Me ha costado muchísimo Más de lo que he imaginado Yo suponía que iba a llevarme Un periodo de adaptación Pero para mí Conductivamente ha sido duro Soy una persona que de todas formas No se conforma Con prácticamente nada No, arriba del auto Para mí tienen que hacer las cosas bien Y si no Siempre me recrimina Entonces bueno Hasta llegar a ese nivel Que yo quería estar Me costó bastante Pero creo que las últimas dos fechas Ya Bastante más hermano con el auto Pude empezar a tener Un buen rendimiento Y esta lo pude demostrar Nos tenemos al otro ganador Ya lo saludamos en un minuto Bernie Schavers Caíto Leñani Junto con Pablo Culela Andrés Galazo Es lindo cuando aparecen chicos nuevos También se lució el fin de semana Nachito Montenegro Jorgito tiene 18 años Nacho tiene 17 Genera de expectativa Uno ve la renovación El cambio Chicos talentosos Y declara bien Es lindo escucharlo a Jorge ¿No? Realmente Felicitaciones Jorgito Muchas gracias Muchas gracias Un gusto enorme Tener desde aquí Con nosotros 18 años Fíjate vos ¿Qué tal? Y ya ganador Del TC 2000 ¿Qué tal Jorgito? ¿Cómo no? ¿No se equivocó Daniel Herrero Cuando fue y te dijo Vení para acá Jorgito ¿No? Bueno Eso del futuro Lo tendrá que decir Pero obvio que La oportunidad que me han dado Desde el equipo Toyota Es una oportunidad increíble Para mí Porque bueno La realidad es que De otra forma No hubiera sido posible Que yo pudiera hoy Estar corriendo Al nivel en el que estoy corriendo Y cumplir el sueño Entonces bueno Voy a estar eternamente agradecido A Darío Ramonda A Daniel Herrero Por la oportunidad A todos los que integran El equipo Toyota De su race en Argentina Así que bueno Obvio que cumpliendo el sueño Y ahora con la victoria a mano La verdad que es Otra sensación Ya lo presentamos a Berni ¿Qué te pareció Las dos carreras Pablo? Bien Porque por lo menos Me parece que ayudó A que se sostenga La expectativa De que algo podía llegar A suceder De un momento O a otro ¿No? Porque si hubiesen sido Las tradicionales De 40 minutos Más una vuelta Después de la largada Que hizo el señor Me parece que lo corrían Todo el mediodía En Neuquén Y no le ganaban Linda carrera Vieron Transmitiste Las pick up Andy Jorge ¿Qué tal? Buenas noches para todos Si había sido notable La victoria De la carrera anterior Largando cuarto Para Juan Pablo Giannini ¿Qué decir de esta Largando sexto? Y los pasó a todos Claro Una muy buena calidad Y cantidad de superaciones Entretenida en sí Con pilotos Que se van estabilizando Como Valentina Aguirre Que en cualquier momento Será ganador Los dos Toyotas Se vinieron un poquito Para atrás Werner y Jacos En el desarrollo de la prueba Está muy variable Pero Giannini Está pasando un momento Bueno Es tricampeón De la categoría ¿Qué decir? Maniobras espectaculares Con un motor Que le hizo machete Esteban Que raja la tierra Exactamente La alegría De bueno Del machete Un gran personaje De larga trayectoria Y bueno Hacedor de De lo que destaca De lo que destaca Caíto Felicitaciones Bernie Un abrazo Mendozino En la punta Del campeonato ¿Cómo te va Con el Chevrolet? Ganó las dos anteriores Ganó las dos anteriores A los ingenieros Que lanzaron una gran estrategia Para que yo pueda ganar Entraban a la última vuelta A los boxes Para hacer el cambio Obligado De neumáticos Le contamos a la gente Que a lo mejor No estuvo tan enganchada El fin de semana Cómo fue El perfil De la carrera De esta competencia Distinta A ver Vamos a ver La carrera número uno Ayer Día nublado Fresco Estábamos en Neuquén Transmitiendo por Radio Continental Estaba Nacho Montenegro De una gran pol El día sábado Reiteramos 17 años Lo subrayamos Perdiendo dos lugares Quedó un poquito patinando Estaba con cierta bronca ¿No? Porque perdía la posición Con Jorquito Barrio Y con Bernie ¿Cómo era la alargada? Bien, Jorge Largamos Movías bien, ¿eh? Sí, sí Siempre por suerte Largando Suelo tener buena alargada Son más las buenas Que las malas Y esta vez Me combino mucho Porque creo que El poder me posicionar Primero fue la clave De la carrera Porque después A pesar de que Bernie Se mostró muy fuerte Presionándome siempre Haciéndome gastar Push to pass La realidad es que Dentro de todo No te iba a decir Que la tenía manejada Porque venía al límite Todas las vueltas Pero aunque sea Siempre venía con una distancia De un segundo Nueve, ocho décimas Que me permitía Estar tranquilo De que la punta Iba a seguir siendo mía Todo lo bueno que sucedía Para Toyota Con Barrio Lo contrario Pasaba con Julián Santero Un problema de embrague Apareció poco antes Del inicio Terminó largando Ya cuando iban Varias vueltas Y penó con eso Evidentemente Quien había llegado Hasta aquí como puntero Del campeonato Después de hecho Terminan haciendo Esa parada Obligada Para aprovechar La segunda carrera Donde termina octavo Y esto es algo Que después vamos a tratar Porque el tanito Pernia se mostró Sorprendido Con esta situación En la que Matías Milla lo supera Lo supera Y se pone Por delante De quien Bueno Suele ser Representando al rombo El hombre que va Por los campeonatos Ahí entraba Bernie Te llamaba el equipo Faltaba una vuelta Y tomaba la decisión De hacer El cambio obligado De goma En esta primera carrera Perdías en la segunda posición Quedabas solito En pita Jorge Pero ¿Era así? ¿Estaba programado así? No No estaba programado Si sabía De que El equipo Tenía El 100% De la De la decisión De lo que íbamos a hacer Porque obviamente Tienen mucho más Información De lo que tenemos Nosotros Me pidieron Que lo atacara Jorge Si no lo podía pasar Que entrara en esa vuelta Lo intenté Me pareció Que fue justo Esa vuelta En la que Estuve más cerca De él Pero bueno Obviamente Lo acaté Porque Imaginé Que ellos Tenían mucho más Información Que yo Y Claramente Fue así Bueno Perdían la segunda posición Que tenían hasta ese momento Caíto Que eran 15 puntos La distribución de puntaje Era equivalente En las dos carreras 20, 15, 12, 10 8, 6, 4, 3, 2, 1 Lo de siempre Y caían al quinto lugar O sea Pierden 7 puntos En esa decisión Pero quedan posicionados Como para ganar La carrera segunda Claro Porque el cálculo Que hacía Chevrolet Era que si Berni Paraba Iba a volver quinto Iba a ser el más Avanzado De los que ya Se habían detenido Entonces Una vez que en la segunda Carrera Paren los cuatro Que le llegaron adelante En esa primera competencia Si no pasaban A agarrar en la largada Le iba a quedar la punta Que fue lo que sucedió Claro Hacemos una breve pausa Ya seguimos Con la carrera dos Seguimos realizando Todo lo que dijo El TC2000 La actividad Del deporte motor Lo analizamos aquí En Mesa de Campeones No se vayan Ya venimos Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Edman Distribuidor nacional De bujías Y cables de encendido NGK Tecnología y calidad De equipo original Distribuye NGK Para todo el país Edman En internet Edman Punto com Punto ar El servicio personalizado Chevrolet Es la mejor opción Para el cuidado De tu auto Disfruta de la seguridad Y confianza De dejarlo en manos De quienes más lo conocen Repuestos originales Técnicos especializados Y la garantía De la red de talleres Oficiales Chevrolet Este mes Aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy Tu turno online Postventa Chevrolet Agenda Vení Comproba Campeones La revista de automovilismo El triunfo de Santiago Mangoni Con Chevrolet En termas de Río Hondo Todos los detalles De la quinta fecha Del turismo Carretera La Fórmula 1 Aceleró en las calles De Miami La victoria de Canapino En TC2000 Giannini Dominador En las camionetas Turismo Nacional Top Race A TC Pista Pechito López En el Mundial de Endurance Y mucho más Láminas de colección Imperdibles Campeones Reservala En todos los kioscos Del país O adquirila En formato digital